El juego esperado por todos los barranqueños y los más de 3.000 asistentes que llegaron al Coliseo Luis F. Castellanos se vivió con nerviosismo, adrenalina, euforia y muchas emociones gracias al espectáculo deportivo que ofrecieron los quintetos de Barranca Bermeja FSC y Tuluá FC. Dos grandes equipos que hacían valer el por qué llegaron a la última instancia del certamen intercontinental. Una final de emociones, 2-0, luego se va empatando, luego 3 minuticos con 3 goles, o sea, toda la emoción que puede tener un partido de fútbol. Lleno total, la alegría del barranqueño, de las barranqueñas, gozándosela, disfrutando y vuelvo y digo, la cantidad de niños y niñas y de jóvenes, para mí emocionante ver tanta y tanta familia acá. Increíble como el deporte genera tantas cosas buenas y por eso nuestra apuesta desde el principio, bueno, lástima, todo el tema de la pandemia nos frenó dos años, pero aquí estamos mostrándolo que somos capaces de hacer la capacidad organizativa, logística, a más competitiva en los deportes que estamos haciendo, sea de selecciones Colombia, sea de equipos como el caso hoy de Barranca Bermeja que quedó campeón. Entonces todo hace un balance positivo de lo que es esa ciudad, nuestra ciudad, que es el centro deportivo del oriente de Colombia. Barranca Bermeja FSC le dio el título de la Copa Centenario Internacional de Clubes de Salón a la ciudad en sus 100 años de historia. En un partido intenso, el quinteto local logró superar 5 por 2 a su similar de Tuluá FSC. Elenco que fue digno representante de Colombia y del departamento del Valle del Cauca durante el certamen intercontinental. Yo creo que fue una semana de buen trabajo, de buenos partidos, creo que entregamos al máximo. Hoy celebramos un título para Barranca Bermeja, para el club, cuatro ya estrellitas que nos acompañan en el escudo de nosotros y yo creo que contento, contento por lo que se viene ahora a la Superliga. Yo creo que es un pie fuerte y pues ahora pensar en el título local. Las anotaciones de los locales fueron obra de Jair Medina, Kevin Ariza en tres oportunidades y el arquero Osvaldo Pájaro. Steven Solís descontó con doblete para el corazón del valle.